Ante un mundo en decadencia y viendo como lo que está escrito ha venido a fiel cumplimiento La santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos de los siglos y para siempre Tu emisora impactandoelmundo.com presenta el programa La santidad conviene a tu casa con el pastor Melvin Carrillo Y dijo Jesús vengo pronto por mi pueblo y ya con ustedes el pastor Melvin Carrillo Si no fuera por el fuego ¿Dónde estaría yo? Este fuego me quema Este fuego me quema Este fuego me quema Si no fuera por el fuego ¿Dónde estaría yo? Si no puedo por el fuego, ese fuego me quema, ese fuego me levanta, fuego en la mañana, fuego al mediodía, fuego por la tarde, fuego por la noche, fuego todo el día, fuego todo el día, fuego todo el día. Ese fuego me quema, ese fuego me levanta, fuego, 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 El Espíritu bajó, el mundo abandizó Y los israelitas, que quieran siete puertas Cuando lo alabaron, la muralla se cayera La muralla se cayera Fuego, 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 fuego Si no fuera todo el fuego, ¿dónde estaría yo? Ese fuego me quema Fuego, 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 fuego ¡Abre tu boca y pide fuego! Fuego, 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 fuego Gloria a Dios, te adoramos Jesús, te glorificamos, te damos toda gloria Honra, alabanza, gracias por tu amor y tu gran misericordia Toda la gloria, toda la honra es para ti Bendice a la audiencia en esta preciosa noche Bendice, Padre amado, con tu presencia, con tu poder A todos los hermanos y amigos que ya están en sintonía de este programa Padre amado, la unción y el fuego de tu Espíritu Santo Que el Espíritu Santo caiga sobre cada una de las vidas Oh, Señor amado, que tú entres en cada habitación En cada hogar, en cada hospital, Señor amado En cada centro de trabajo, Dios mío Y sé tú bendiciendo a tu pueblo A lo largo y ancho de Puerto Rico Y a las naciones, Padre amado Que esta palabra que ha de predicarse en esta noche Aleluya, sirva para restaurar Para levantar, para sanar A los enfermos en el nombre poderoso de Jesús Toda la gloria y la honra Es para ti, Señor amado Gracias por la oportunidad Y gracias por el privilegio Alabado sea el Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Dios bendiga al pueblo del Señor en esta noche Nos estamos gozando grandemente Por la bendición que nos conceda el Dios Todopoderoso De estar una vez más al aire En este tu programa La Santidad conviene a tu casa Este es tu hermano y amigo Pastor Melvin Carrillo Pastor de la Iglesia Pentecostal de Adoración Jehová Giret de Guaynabo Amén Que te saluda en el amor de Jesucristo Saludamos en esta preciosa noche del Señor A todos los ministros evangelistas Misioneros del Señor Que nos escuchan en este En esta noche en su programa La Santidad conviene a tu casa Saludamos a la Iglesia Pentecostal de Adoración A la Junta de Ancianos A todos los jóvenes En esta noche A los niños Damas y caballeros Amén Gloria a Dios Que nos están escuchando En esta preciosa hora Dios bendiga A todos mis compañeros programadores De esta hermosa emisora www.impactandoelmundo.com Amén Dios bendiga A todos mis compañeros De programación De esta emisora Nos gozamos De que usted también Sea parte de esta bendición La gloria Se la damos al Señor Bien amados hermanos Estamos contentísimos Estábamos deseosos De que llegara esta hora A este tiempo Gloria a Dios Recuerde Que este programa Se transmite Todos los miércoles De 8 y 30 de la noche A 9 y 30 Gloria al Señor Recuerde Todos los miércoles Y estábamos ansiosos Amén De poder llegar Y ha llegado la hora Amén De que su programa Este Amén Dando comienzo Gloria a Dios Felicitamos Y saludamos A todos los amigos Fiel oyente De esta emisora Fiel oyente De este programa La santidad Conviene a tu casa Vamos a ver Si usted está ahí Diga presente Envíenos su mensaje De texto Al 787-675-2528 A los que están En Facebook Live Gloria a Dios Aleluya Diga Estoy aquí Estoy escuchando Me estoy gozando Gloria a Dios Hay que pasar lista Amado Amén A ver donde están Los fieles oyentes De este programa La santidad conviene A tu casa Amén Toda la gloria Se la damos a Dios Gracias a Dios Por lo que Dios Está haciendo Amén A través de este programa La gloria Es para el Señor Viene Bueno Queremos saludar A todos los hermanos Lindos Amén De México A los hermanos Hermosos De Texas Del Salvador De Perú Gloria a Dios A todos los hermanos Lindos De Venezuela Amén A los que están Allá en República Dominicana Gloria a Dios Amado Riegue la voz Ya comenzó su programa Amén Yo necesito Que gente Comience A enviar mensajes A sus amigos A sus familiares Que comenzó el programa La santidad conviene A tu casa Gloria a Dios Llama Toca al vecino Diga mira Empezó el programa Gloria a Dios Aleluya Te saludamos En el amor De Jesucristo En esta noche Amén Desde Puerto Rico Y para las naciones Gloria al Señor La gloria Es para el Señor Aleluya Así que Inmediatamente Gloria a Dios Usted puede indicarle Algún familiar Algún amigo Algún hermano En la fe Que si no tiene La oportunidad De poseer internet Usted nos puede escuchar Libre de costo Amén A través de la línea Telefónica Al 518 907 9047 Usted marca ese número Gloria a Dios Y usted va a escuchar Este programa En vivo Sin costo alguno Amado Al 518 907 9045 Si usted quiere llamar Amén En vivo Y usted quiere que Gloria a Dios Que salir al aire Y su llamada Pueda ser escuchada Gloria a Dios También puede hacerlo Al 787 206 897 Ahí también puede dejar Su petición Gloria a Dios Algún hermano En la fe Algún evangelista Ministro del Señor Que quiera compartir Con nosotros Amén De como este programa Ha sido de bendición A su vida Ha sido de bendición A su familiar Gloria a Dios Usted nos puede dejar Anuncios en esta noche Dice el primer anuncio Las siete iglesias Del apocalipsis El drama Esto será El viernes Cuatro de noviembre Desde las siete De la noche Amén Auspicia La emisora La emisora impactando El mundo Treinta y tres Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cuatro Siete nueve Repetimos los números Al cual usted puede Comunicarse Amén Si quiere más información De cómo llegar a esta iglesia Al siete Ocho siete Doscientos Se ocho Noventa y siete Y al siete Ocho siete Tres Seis Tres Treinta y cuatro Siete nueve Amén Esto se estará Transmitiendo en vivo A través de WWW Impactando El mundo Punto com Gloria al Señor Así que Amén Esto será En noviembre Noviembre cuatro Viernes cuatro De noviembre Así que Amén Necesita por allí Y sea parte De esta bendición Las siete Iglesias Del apocalipsis El drama Gloria a Dios Así que Esto será De mucha bendición Para el pueblo Gloria a Dios Y esperamos Que el Señor Salve las vidas Sane los enfermos En el nombre Poderoso de Jesús Queremos también Felicitar a la juventud Jehová Giré La juventud De la iglesia Pentecostal De oración Jehová Giré Que en estos momentos Están ensayando Amén Para lo que será La campaña de jóvenes Que comienza Mañana jueves Mañana jueves Desde las siete Y treinta De la noche En nuestra iglesia Iglesia pentecostal De adoración Jehová Giré Gloria al Señor Campaña de jóvenes Se titula No apaguéis Al espíritu Es el tema De la campaña De los jóvenes Amén Jóvenes Jehová Giré De nuestra iglesia No apaguéis El espíritu Gloria al Señor Donde tendremos La visita De varios exponentes De la palabra Del Señor Amén Esto comenzará Mañana Mañana jueves Luego el viernes Finalizando El domingo Amén Comienza el culto El domingo Cierra de campaña A las seis Y treinta De la tarde Si usted quiere Más información Sobre esta campaña Y cómo llega Seis siete cinco Veinticinco Veintiocho Aleluya Fuego de Dios A su nombre Sea Toda la gloria Estamos gozando Grandemente En esta noche Bueno Ya dimos la parte De los anuncios Gloria al nombre Del Señor Escríbanos Amados hermanos Al siete Ocho siete Seis siete Cinco Veinticinco Veintiocho Gloria a Dios Envíanos Su mensaje De texto Amén A todos hermanos De Facebook Like Gloria a Dios Mi salud Mi respeto A cada uno De ustedes En esta preciosa noche Este es tu programa La santidad Conviene A tu casa De tu hermano Y amigo Pastor Melvin Carrillo Su nombre Gloria Gloria El nombre Del Señor Bien amados hermanos Vamos a la palabra Del Señor El tiempo Es oro Y hay que aprovecharlo Amén Busque la Biblia En su casa Donde quiera Que usted se encuentre Si tiene la Biblia En su teléfono Amén Busque la aplicación Y vaya conmigo Vaya conmigo A Primera de Reyes Primera de Reyes Capítulo veintiuno Gloria a Dios Versículo número dos Y versículo número tres En esta preciosa Preciosa noche Primera de Reyes Capítulo veintiuno Verso dos Y verso tres A él sea toda la gloria Al Dios de los cielos Que hizo los cielos Y la tierra Bendito el nombre del Señor Leemos la poderosa palabra del Señor A la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y acá habló a Nabot Diciendo Dame tu viña Para un huerto De lejumbres Porque está cercana A mi casa Y yo te daré por ella Otra viña mejor que esta Y si mejor te pareciere Te pagaré su valor En dinero Verso tres Y Nabot Respondió Acap Guárdame Jehová De que yo te dé a ti La heredad De mis padres Padre Gracias Por tu amor Y por tu infinita misericordia Glorificate en esta noche Derrama tu gloria Te presentamos a la audiencia Amén A los que nos ven Y nos escuchan Te pedimos que la unción Y el fuego De tu Espíritu Santo Fluya Señor De manera especial Sanando Libertando Amonestando En el nombre poderoso De Cristo Jesús Damos gracias a ti Señor Amén Amén Escríbanos 787 675 25 28 Alabados el Señor Y vamos a estar hablando Bajo el tema Mi herencia No se cambia Ni se vende Mi herencia No se cambia Ni se vende Gloria al Señor ¿Cuántos tienen herencia? Hablando en términos espirituales Nos han dado una herencia De alto valor De alto calibre Por medio de nuestro Señor Y salvador Jesucristo Somos heredos Al reino de Dios A la corona A la salvación A la vida eterna A la vida eterna Por fe Por medio de nuestro salvador Jesucristo Dice la palabra del Señor Que Acab Un rey Que fue El rey séptimo Sobre Israel Dice la historia Dice la historia Que reinó Durante 22 años Soy Israel Pero dice la Biblia Que no hubo un rey Tan malo Como este rey Llamado Acab Dice la Biblia Que Acab Habló a Nabot ¿Por qué? Porque Nabot Tenía una viña Cerca del palacio Amén Del rey Acab Dice Acab A Nabot Dame tu viña Te voy a cambiar la viña Por una mejor que esta O si mejor te pareciera Te voy a dar Amén Dinero por ella Pero Nabot Hombre de Dios Hombre íntegro Hombre que sabía Donde estaba parado A donde estaban sus pies puestos Dijo De esta manera Aleluya Guárdame Jehová De que yo te dé a ti La herencia De mis padres Hay mucha gente Amén Que ya han perdido El valor De lo que es la salvación Y la vida eterna La salvación Y la vida eterna Amén Este alto valor Amados hermanos Porque costó sangre Sangre Del cordero Y molado Cristo Jesús Jesucristo Vino a este mundo A librarte De la muerte eterna Para darte vida Salvación Vida en abundancia Oigan mis mis amados hermanos Aleluya Gente Vendiendo Su primogenitura Dice la Biblia Que Saúl Aleluya Venido Vendió Su primogenitura A su hermano Jacob Dice la Biblia Que Esaú Vino cansado Del campo Fatigado De su trabajo Jacob Se encontraba Amén Haciendo un guiso Para comer Pero en ese instante Llegó Esaú Hambriento Cansado Y le dijo A su hermano Jacob Dame de ese guiso Rojo Que tú estás Haciendo Tengo mucha hambre Y estoy cansado Como quien dice No tengo oportunidad No Me faltan La fuerza Para yo mismo Hacer mi Mi comida Mi alimento Pues aprovecho Que tú estás Ahí cocinando Ese guiso Que Oígame Tiene un buen Olor Alevado sea El señor Pero Este hombre Llamado Jacob Un hombre Muy listo Dijo Bueno Yo te doy De este guiso Si tú me vendes Tu primogenitura A su nombre Sé la gloria Cuánta gente Amén Te han querido Ofrecer Villas Y castillas Por tu ministerio Han querido Negociar Contigo Esa palabra Que tú estás Predicando Porque esa palabra Viene del cielo Esa palabra Viene de Dios Y hay mucha Contaminación En medio Del pueblo Y cuando Se levanta Un hombre Íntegro Un hombre Recto Un hombre Serio Amén En la anchura Y estatura Del señor Jesucristo A predicar La verdad Del evangelio De Dios Como hay mucha Contaminación Y hay mucha Corrupción Dentro del pueblo Del señor Hay gente Gloria al señor Que le retiñe Los oídos Cuando escuchan Palabras Confrontante Cuando escuchan Palabras De santidad Cuando escuchan Sana doctrina Gloria a Dios Se asustan ¿Sabe por qué? Porque hay tinieblas Hay oscuridad Sus obras Son malas Gloria a Dios Y es ahí Que ellos se levantan Y planifican Amén Tu destrucción Tú que andas Derecho Tú que andas Verticar Tú que andas En medio de Amén De la presencia Del señor Y el mensaje Que Dios te da Gloria a Dios Quizás en muchas ocasiones Es un mensaje duro Es un mensaje fuerte Es un mensaje confrontador Amén Pero es la palabra del señor Amén Aleluya ¿Por qué? Porque estamos viendo En este tiempo Amén Que la profecía Escasea Y que escasea La palabra del señor Que no hay visión Gloria a Dios Aleluya Que ahora hay libertinaje Amén Que ahora se permiten En los altares Muchas cosas Que no son Del agrado del señor Pero no Hasta que no se levante Un hombre de Dios Hasta que no se levante Una mujer de Dios A señalar Lo que está mal Entonces Cuando se levante Ese hombre Cuando se levante Esa mujer de Dios Entonces Vienen Los corruptos Entonces Entonces vienen Los tibios Entonces vienen Aquellos que tienen Doble ánimo Entonces se levantan Aquellos que han vendido La palabra Amén Atacar a ese hombre Que se está levantando Atacar a esa mujer Que se está levantando En la unción Del santo En el fuego Del señor Hablar la verdad Como está escrita Alma mía Alaba la gloria Del señor ¿Por qué? Porque él o ella Saben donde están Fundamentados Saben donde están Parados Saben y Reconocen Que tienen Una heredad Que tienen Una herencia Dada por Dios 787 675 2528 ¿Sabe qué? Esaúd Por el cansancio Él dijo ¿Para qué yo quiero La primogenitura? Si yo me voy a morir Hay gloria El nombre del señor Y Jacob dijo Pues júrame Que la primogenitura Tuya va a ser mía Y esto le costó Mucho a esa Gloria a Dios Esa bendición Que tú tienes Hay otras personas Que la codician Hay otras personas Que la envidian Hay otras personas Que la desean Esa unción Que Dios te ha dado Esa dedicación Que Dios te ha dado Esa entrega Que tú tienes Para Dios El enemigo la quiere Aleluya Tu adversario La desea Aquel anhela Tu bendición Y tu adversario Oh alma mía Alaba la gloria Del señor Aleluya Esto está caliente Aquí Alma mía Alaba la gloria Del señor En esta hora 787 675 2528 Pero mire Lo que dice La palabra del señor Amados hermanos Nabob Respondió A este hombre Llamado Acab Rey de Israel Hombre malvado Perverso Pecador Idólatra Gloria a Dios Que se había vendido Ante los dioses De Baal Y ante las imágenes De acera Alma mía Alaba a Dios En esta hora Dice Nabob Guárdame Jehová De que te dé A ti La heredad De mis padres Era importante Almen Lo que Nabob Poseía Gloria a Dios Dice la Biblia Que Acap Aleluya Fue a su casa Triste Enojado Por la palabra Que le había dicho Nabob Dice que Se metió a su casa Dice que Puso su rostro Hacia la pared Dice la Biblia Que se acostó En su cama Y volvió Y volvió su rostro Y no comió Dice la Biblia Que vino su mujer Llamada Jezaber Esa era más mala Que él Gloria a Dios Llamada Jezaber Idólatra Hija del diablo Señor la reprenda Gloria al nombre Del Señor Porque se ha levantado Un espíritu De Jezaber En este tiempo Tan terrible Amados hermanos Que hay que Tener mucho cuidado Dice la Biblia Que esta mujer Llamada Jezaber Le preguntó A su marido Que te pasa mijo Que te sucede Porque no come Porque tu rostro Está triste Entonces Acap Le dio las quejas A ella Es que Nabob Hablé con él Y le pedí la viña Pero él no quise Darme la viña Y le dije Te voy a dar Una viña mejor Que esa Es más Te voy a dar dinero Por esa viña Que tú tienes Porque está cerca Del palacio Está cerca De mi casa Óigame Acap Se antojó De la bendición Que tenía Nabob Acap Amén Gloria al Señor Codició Algo que está mal Y es pecado Codició Lo que poseía Nabob Nabob Le respondió Que no se la iba Ni a vender Ni a cambiar Ni a alquilar Nada La bendición Que Dios te dio Te la dio a ti Por lo tanto Mi amado hermano Que me escuchas En esta hora La bendición Que Dios te dio Tienes que cuidarla Tienes que protegerla Tienes que guardarla Oh alma mía Alaba la gloria Del Señor No puedes permitir Que el desánimo Que el cansancio Que la pereza Que el diablo Los demonios Quieran robarte La bendición Que Dios te ha dado En esta hora Su nombre Sea la gloria Lo que Dios te dio Satanás No te lo puede arrebatar Lo que Dios te dio El mundo No te lo puede arrebatar Lo que Dios te dio Te lo dio Porque él sabía Que tú lo ibas a cuidar Y lo ibas a proteger Esa heredad Que usted tiene Esa salvación Y esa vida eterna Tienes que cuidarla Con temor Y temblor Porque por cualquier cosa Lo puedes perder Por cualquier cosa Puedes perder La salvación Alma mía Alaba a Dios En esta hora Dice la Biblia Que su mujer Llamada Jezabel Le dijo Tranquilo mi amor Acuéstate Acuéstate tranquilo Eres tú Ahora el rey Sobre Israel Levántate Come Alégrate Porque yo Te daré Amén La viña de Nabot Nabot Ay santo Tranquilo mi amor No te preocupes Que yo Jezabel Te voy a dar esa viña Aleluya Santo el nombre Del Señor ¿Sabes qué? Esta mujer Planificó una carta Planificó una carta Para asesinar Destruir Matar Al hombre de Dios Muchos se levantan Para planificar La muerte De los ungidos Muchos se levantan Y se sientan En silla Descarnecedores Para encarnecer Nuevos ministerios Con la unción Y el fuego Del Espíritu Santo Hay concilios Que sus pastores Se reúnen Amén Para hablar De los ministerios Que se levantan Con la unción Y el fuego Del Espíritu Santo Y hay gente Dentro de esos grupos Que tienen Alta influencia Para influir Gloria a Dios Maldad Entre el grupo De estos pastores Gloria al Señor Para cerrar puertas A estos ministerios Que se levantan Humildes Ministerios Sencillos Ministerios Que Dios Amén Va levantando ¿Sabe por qué? Porque hay otros Que se han contaminado Pero la obra Del Señor Debe de continuar A su nombre Gloria Y la palabra De Dios Debe de seguir Funcionando Y ser difundida De diferentes formas De diferentes maneras En diferentes lugares Amén Porque dice la Biblia Que si estos no hablan Hablarían las piedras Aleluya Mi alma Alaba la gloria Del Señor Y hoy vemos Concilios Esto yo me hago Responsable Alabado sea el Señor De mis expresiones Pero estamos cansados Amén De que hagan pastores Que se creen Pequeños dioses Aleluya Dictaminando juicios Cerrando puertas Ni que ellos fueran Dios Ni que ellos fueran los que Amén Reparten los llamados Y el llamado Lo hace Dios Alma mía Alaba a Dios El llamado Lo hace Dios Si Dios te llamó Y si tú entiendes Que Dios te llamó Y te está capacitando Y te está eligiendo Sele fiel a Dios Sele fiel a Dios Sele fiel a Dios Que es lo más importante Lo que digan los hombres Que amén Se han contaminado O lo que dice Dios A su nombre Sea toda la gloria 6, 7, 5 25, 28 Gente Hombres Amén De alta encuña Gloria a Dios Que se creen poderosos Y abusando del poder Amén Aplastando aquellos Pequeños ministerios Amén Que están en el anonimato Que no son reconocidos Pero quieren hacer La voluntad de Dios Quieren hacer La voluntad de Dios Y quieren hacer Lo correcto Amén pero no se pueden desarrollar, ¿sabe por qué? Amén, porque hay algunos que se han antojado y han dicho, es que el estilo de él no me gusta, es que él no sabe predicar, es que él no se sabe expresar, oh, gloria, 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 es que él no me cae bien, es que yo no sé, ah, gloria al nombre del Señor, si tú no sabes de algo, si tú no sabes de alguien, es mejor quedarse callado y orar, y buscar el rostro del Señor, entonces que sea Dios ministro quien te revele, porque el Espíritu dice la Biblia, el Espíritu de Dios da testimonio de quienes somos nosotros, de quién eres tú, alma mía, alaba la gloria del Señor, por eso ministerio que te estás levantando, se le fiel a Dios, y mantente humilde, porque tu tiempo ha llegado, el tiempo de que salga del anonimato, es ahora, sal y predica, la Biblia menciona de grandes profetas, de profetas mayores, pero también habla de la Biblia de profetas menores, que quizás no se habla mucho de ellos, pero fueron reconocidos por Dios, y la Biblia lo reconocen, así que no te sientas poco, amén, esa viña que Dios te dio, santo, esa viña que Dios te dio, aleluya, no se puede vender, no se puede alquilar, no se puede cambiar, lo que te quiero decir en esta preciosa hora, aleluya, ahora se me están intuyendo las manos, gloria al nombre del Señor, le dieron high al aire acondicionado, a su nombre, gloria, aleluya, oh, qué lindo es el Señor, aleluya, gozate, sielva, aleluya, una cosa a la otra, gloria al nombre del Señor, si hace frío, nos quejamos, si hace calor también, gloria a Dios, aleluya, aleluya, escucha bien, lo que te quiero decir en esta noche, y la palabra que el Señor ha estado ministrando a mi vida, para que yo te la comparta en esta hora, gloria al nombre del Señor, es que tú no puedes vender esa palabra, quizás esa palabra, quizás esa palabra no agrade a mucha gente, quizás esa palabra es fuerte para los oídos de mucho, gloria a Dios, y quizás esa palabra que tú estás predicando no caiga en buenos oídos, o en buenas personas que gusten esa palabra, pero es la palabra que Dios te dio, acaso Dios no eligió, o Dios no escogió a Juan el Bautista, Juan no iba con palabras adornadas de flores, ah, no, él le hablaba, él le hablaba a la gente, amén, como lo sentía, le decía, generación de víboras, ¿quién le ha dicho que escaparán del juicio de Jehová? Gloria a Dios, que le habló la verdad a los líderes políticos en aquel tiempo, gloria a Dios, que le cortaron la cabeza, gloria a Dios, pero no dejó de hablar, que aunque a mí me corten la cabeza, amén, gloria a Dios, aleluya, en términos, gloria al Señor, psicológicos, amén, gloria a Dios, tenemos que seguir adelante predicando la palabra del Señor, hay quienes quieren mi viña, pero mi viña ni se vende, mi viña ni se cambia, mi viña ni se alquila tampoco, ¿sabe por qué? Porque esto a Jesús le costó un alto precio, precio de sangre en la cruz del Calvario, él compró mi salvación, él compró mi libertad, gloria a Dios, y mi libertad no es negociable, la unción que Dios nos ha dado no es negociable, la bendición que Dios nos ha entregado no es negociable, no podemos participar de las cosas del mundo, porque que se constituye amigo del mundo, se, amén, se hace enemigo de Dios, amén, que aunque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos pelegrinos y extranjeros, amén, somos advenerizos, estamos de pasada, y nuestras obras, las obras que hagamos aquí en la tierra, no las van a mencionar en el libro de novedades del reino de los cielos, santo, 787-675-2528, esa heredad que Dios te dio, ¿por qué la vendiste? ¿por qué la cambiaste? ¿por qué la alquilaste? ¿por qué cambiaste chinas por botellas? Ay, santo, ¿por qué lo hiciste? Arrepiéntete de ese error y reconoce que has fracasado, que has caído y levántate en el nombre poderoso de Jesús, que estás a tiempo, estás a tiempo, sí, estás a tiempo, hay quienes te juzgan, te señalan, hay quienes ya te han dicho, ya tu ministerio ya caducó, se canceló, ya no puedes predicar más, por un error, gloria a Dios, está bien, David pecó, y se arrepintió, y Dios lo restauró, quienes en Puerto Rico se atreven a restaurar ministerios, ministerios que han fallado, que han caído, y que ninguno de nosotros estamos exento de la caída, porque si nos descuidamos nos caemos, siento su presencia, si nos descuidamos nos caemos, del árbol caído, todo el mundo hace leña, la gente dice, viste, te lo dije, yo sabía que se iba a caer, viste, se escocotó, mira, se escocotó, se embarró, perdón esa expresión, pero eso es lo que mucha gente dice, yo sabía que se iba a caer, yo sabía que eso no era de Dios, si tú lo sabías, ¿por qué no la amonestaste? Si tú lo sabías, ¿por qué no la aconsejaste? gloria al Señor, comenzamos a tomar el arco y la flecha, y comenzamos, amén, a tirar flechas, gloria a Dios, sin saber que una de esas flechas, de una de esas saetas, puede llegar a nuestro techo, porque nuestro techo es de cristal, 6, 7, 5, 25, 28, ¿sabes qué? Dice la Biblia, Jezabel le dice a su esposo, acá, no te preocupes, mi amor, quédate tranquilito, recuerda que tú eres el rey, soy Israel, yo te voy a conseguir esa viña, dice la Biblia, entonces ella escribió cartas en nombre de Acap, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos, y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot, y la carta que escribió decía así, proclamad a Juno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él, y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera, mire esto, mire lo que decía esta carta, esta carta decía que a Nabot había que matarlo, pero para enjuiciar a este hombre, habían que buscar a dos hombres perversos, porque mira que los hay, que se prestan, gloria a Dios, se prestan, gloria a Dios para hablar mentiras, gloria a Dios, dice que buscaron dos hombres perversos, no menciona los nombres de estos hombres perversos, pero dice la Biblia que buscaron a dos hombres perversos, que atestiguaran contra Nabot, y dijeran, este hombre ha blasfemado contra Dios y contra el rey, y enseguida no le den oportunidad a que Nabot se defienda, ah, no, rapidito sáquenlo de afuera, y mátenlo apedrada, gloria a Dios, dice la Biblia, verso 11, y los de su ciudad, los ancianos, gloria a Dios, y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas, que ella les había enviado, dice, verso 12, y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo, y entonces llegaron, vinieron entonces dos hombres perversos, ay Dios mío, pobre Nabot, y se sentaron delante de él, como quien dice, este es el hombre, sí, tenemos que hablar falso testimonio de este hombre, tenemos que troncharle el ministerio a este hombre, tenemos que cerrarle la puerta a ese ministerio, ese ministerio de la palabra que está predicando es muy dura, es muy fuerte, ese es un ministerio que está predicando esa palabra, y no es fácil, y ahora estamos en otros tiempos, estamos en tiempos modernos, hay que suavizar esa palabra, hay que permitir cosas que el mundo está trayendo, para que la gente no se vaya de la iglesia, tú me entiendes, y esos ministerios que predican esa palabra muy dura, esos ministerios no se pueden invitar a nuestra iglesia, porque si invitamos esos ministerios que están predicando esa verdad, y esa palabra muy fuerte, entonces nos vamos a quedar sin gente, entonces quién va a pagar este edificio, ay santo, entonces quién va a pagar los muebles de este edificio, entonces no van a entrar los diezmos, no van a entrar las ofrendas, entonces se nos cae el techo encima, tenemos que leudar el mensaje, no podemos hablar mucho de rato, no podemos hablar mucho de la santidad, ah, no, 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 no podemos, porque entonces, y quién va a pagar este edificio, y esta deuda que tenemos de miles de dólares mensuales, oh, gloria a Dios, quién va a pagar la renta, ay santo, ese es el problema, por vender la palabra del Señor, el techo se te está cayendo encima, por vender la palabra del Señor, y por dejarte seducir, amén, de este mundo de maldad y de mentir y de engaño, alma mía, alaba la gloria del Señor, y entonces, ahora no puedes predicar la verdad, porque te cuesta, gloria al nombre del Señor, ¿por qué? porque negociaste la santidad, negociaste la santa, la sana doctrina, negociaste la palabra pura y verdadera, gloria al nombre del Señor, por el libertinaje, bendiste tu primones, tu primogenitura, por un plato de lenteja, alma mía, alaba la gloria del Señor, este evangelio, ni se vende, ni se cambia, ni se alquila, alma mía, alaba la gloria del Señor, amén, la gente cuando Jesucristo estaba predicando esta poderosa palabra del Señor, que fuerte, gloria a Dios, y Jesús predicaba, pero de momento, gloria a Dios, cuando Jesús le pedía al pueblo compromiso, cuando Jesús le pedía a la gente entrega, cuando Jesús le pedía a la gente sometimiento, cuando Jesús le pedía todas estas cosas, y lo que cuesta seguir a Jesús, amén, gloria a Dios, y negarse a sí mismo, y tomar la cruz y seguirle, gloria a Dios, y el que no le siga, pues entonces, Él no ha llamado a su discípulo, entonces la gente comenzaba a irse, y a irse, y a irse, entonces de momento, se levantó Pedro, y dijo, ay padre, mire, usted no puede bajar un poco, mire, suavizar esa palabra que es dura, esa palabra es confrontante, Señor, mira la gente, la gente nos está abandonando, la gente se está yendo, ¿qué está pasando? Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, no hay problema con eso, si tú quieres, te puedes ir con ellos, vete con ellos, porque dice la Biblia que hay dos puertas, una ancha y una estrecha, gloria a Dios, la ancha, entra a todo el mundo, la fase, un evangelio sin cruz, un evangelio sin sacrificio, un evangelio sin sufrimiento, un evangelio, aleluya, sin que pagar precio, salvo siempre, salvo, yo, Señor, qué lindo tú eres, lo que está bajando del cielo, aleluya, pero qué, a la gente no le gusta la puesta estrecha, porque es duro, hay que pasar momentos de vituperio, aleluya, te pueden perseguir, gloria a Dios, pero esa es la puesta estrecha, que te lleva a la salvación, y a la vida eterna, esto no es fácil, pero es maravilloso, aleluya, esto es un privilegio servirle al Señor, amén, cuando hablan de ti, gloria a Dios, ¿qué tú haces? Te defienden en Facebook, cuando hablan de ti, ¿qué tú haces? Te defienden por los medios sociales, gloria a Dios, por Instagram, te defienden por todos estos medios, gloria al Señor, y mira para allá, estás cometiendo un error, amén, amén, si tú eres, si tú te has guardado, gloria a Dios, te doy un consejo, no, si tú te has guardado, ¿sabes por qué te doy este consejo? Porque hay gente que realmente son culpables, son culpables, si cometió un error, son culpables, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que Dios no tomará por inocente, el culpable, pero si tú eres culpable de lo que hiciste, y lo reconoces, abogado tenemos ante el Padre Jesucristo, gloria al Señor, pero si no eres culpable de lo que te están señalando, no te defiendas, deja que el rey de reyes, aleluya, el rey de reyes, señor de señores, saque la cara por ti, va a haber mucha turbulencia al principio, porque la gente está codiciando tu ministerio, la gente, el enemigo lo que quiere es montar un circo, montar una novela, montar una situación, de manera de que tú te desubiques, gloria a Dios, y te salga del propósito de Dios, y comiences a gritar y a patalear, ay, perdón esa expresión también, y a tirar y a jalar, gloria a Dios, y te desenfoque de lo que Dios quiere hacer contigo, pero no te desenfoque, mantente en la línea, mantente en el carril, la bendición que Dios te dio es tuya, es tuya, no es de nadie más, es para ti, esa bendición Dios te la dio a ti, esa viña, tú tienes que cuidarla, tienes que atestorarla, ese ministerio que Dios te dio, el primer ministerio que Dios te dio, es la familia, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Es la familia, amén, tú eres el sacerdote de tu familia, tú eres el pastor de tu familia, gloria al Señor, porque yo te voy a decir una cosa, yo estoy hablando como si tuviera gente aquí al lado mío, y es que yo siento que la gente está atento de lo que yo estoy diciendo para gloria al Señor, mire, mire esto, escuchen, escuchen lo que me están oyendo, escuchen esto, gloria a Dios, hay gente, gloria al Señor, que no entienden que el ministerio y se lo dio el Señor, su nombre es gloria, oiga esto, entonces comienzan a pensar en otras cosas, mira, Dios es santo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, el ministerio te lo dio el Señor, entonces, si te lo dio el Señor, tienes que cuidarlo, tienes que asesorarlo, porque ¿sabes qué? el primer ministerio, como dije hace un ratito, el primer ministerio es la familia, tu esposa, tienes que atender a tu esposa, hay santo, tú tienes que atender a tu esposo, tú tienes que atender a tus hijos, gloria a Dios, ¿sabes qué? ¿sabes lo que dice la Biblia? Porque el que anhela a obispado y no sabe atender la casa, hay santo, mira, viste, y no sabe atender la casa, ¿cómo va a atender la casa de Dios? Dios, su nombre es gloria, 1, 2, 3, probando, ¿me entiendes? Si tú no sabes, amén, ministrar tu casa, atender a tus hijos, atender a tu señor, esposa, gloria, ¿cómo tú vas a atender a un montón de ovejas? Gloria al Señor, primero tú atiende a tu familia, que ese es el primer ministerio, tu familia es la que te va a apoyar a ti, ahora que tú puedas tener un ministerio fructífero en la iglesia, tu esposa acompañándote, apoyándote, tú apoyando a tu esposa, mire, yo por aquí me voy a meterme, hay hombres que mire, no cogen un plato para fregarlo, muchachos, se le parten las manos, gloria al nombre del Señor, le da cáncer en las manos, si, mire, coge un poquito de detergente, de lavar el plato, gloria a Dios, coge una tanda de ropa, eche la lavadora, en los tiempos de antes, usted tenía que darle cantazo con la piedra, para lavar esa ropa, ya no, usted eche la lavadora, y ella se encarga, está pendiente cuando termine, y la atiende, para que se seque, si es que no hay secador en su casa, pero haga algo, no se quede sentado ahí, y su esposa ahí matándose, sudando, limpiando, mapeando, y usted ya pidiendo la comida, y usted ya avance, que es tarde, gloria a Dios, a su nombre, gloria, entonces, queremos ministerio, y no atendemos el primer ministerio, que es la casa, gloria al nombre del Señor, primer ministerio, la casa, tienes que cuidar esa viña, hay hombres que, mira, siguen puri pa' ojo predicando, y la esposa en la casa, aleluya, bendito, gloria al nombre del Señor, esperando por su esposito predicador, su nombre sea la gloria, que está por todas las naciones, y la esposa en la casa, gloria a Dios, que bendito, que tampoco ni sabe guiar, porque ni siquiera le ha enseñado guiar, gloria al nombre del Señor, ay padre, Dios mío, mire hermano, yo no voy a pedir perdón por esto, pero esto es lo que está pasando, y vemos ministerio, vemos ministerio, que matrimonios se destruyen, porque descuidan el primer ministerio, la primera viña, que Dios te dio, es tu esposa y tus hijos, viceversa, la primera viña que Dios te dio, predicadora, pastora, sielva, aleluya, sielva, es tu esposito, gloria a Dios, que lindo es el Señor, alaba lo que Él vive, hermano, esto es serio, yo estoy hablando de algo serio aquí, gloria a Dios, amén, gente que han perdido el norte, se han desenfocado, gloria a Dios, aleluya, hay que sacar tiempo, tiempo para ti, te estás enfermando, tú, el templo del Espíritu Santo, enfermo, gloria a Dios, porque no le digas tiempo de oración, porque no le estás dando lo que requiere a tu cuerpo, gloria a Dios, y sigue enfermando tu cuerpo, y tú le vas a dar cuenta a Dios del templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, gloria al nombre del Señor, aleluya, desde cuándo, gloria a Dios, no te da un chequeíto, ay, yo creo en Dios, y Dios me dice, ajá, gloria a Dios, a su nombre, gloria, la viña que Dios te dio, no se vende, no se alquila, ni se cambia, la palabra que Dios puso en tu boca, tienes que predicarla, aunque te ganes enemigos, aunque estés solo, aunque no haya nadie a tu lado, Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te eligió, ¿sabes qué? Hay gente, gloria a Dios, que hacen como, quítate tú, para ponerme yo, que codician lo que tú tienes, codician lo que Dios te ha entregado, planifican tu muerte, para sacarte del medio, hay gente así, gloria a Dios, a mí, nada me sorprende, yo he visto mucho, gloria al nombre del Señor, por eso puedo hablar con libertad, por eso puedo hablar con autoridad de Jesucristo, porque estos ojos, estos oídos, y este cuerpo, tienen marcas, gloria al Señor, de este camino, no es fácil, gloria al nombre del Señor, sé lo que estoy hablando, sé lo que estoy expresando, tengo conocimiento, gloria a Dios, no soy ni un neófito, gloria a Dios, sé lo que estoy diciendo, así que amigo y hermano, ministerio, usted que anhela a obispado, que anhela ministerio, buena cosa anhela, pero tienes que cuidarte, gloria a Dios, de leer la Biblia, buscar su rostro, y ser humilde, humilde, gloria a Dios, y buscar el rostro del Señor, la dirección, ¿sabes qué? Pobre Nabot, el hombre de Dios, planificaron su muerte, atestiguaron contra él, se pararon frente a él, y dijeron al pueblo, este es Nabot, de Jerreel, este hombre, habla afemado, este hombre, habla afemado, contra Dios, y contra el rey, y sin mediar palabra, lo sacaron afuera, y lo apedraron, usted sabe cuánta gente se levanta, para apedrar los ministerios, apedrearlo, traerle apedrada, pedrada, y usted sabe qué, a qué le tiran piedra, al árbol que da fruto, el enemigo tira piedra, al árbol que da fruto, al árbol que no da fruto, no le tiran piedra, ay santo Dios mío, sino que le tiran piedra al árbol que da buen fruto, tú que estás dando buen fruto, te están tirando piedra, tranquilo, sigue así que va bien, sigue así, peleando esa batalla de la fe, álmate de toda esa armadura de Dios, para que puedas permanecer firme, en el día malo, gloria a Dios, 787-675-2528, aleluya, Javier, qué bueno que estás ahí, y usted bendiga mucho, saludo, fiel oyente, de este programa, la santidad conviene a tu casa, gloria, gloria al nombre del Señor, aleluya, nos gozamos en esta preciosa noche del Señor, aleluya, 787-675-2528, los amigos que están en Facebook Live, gloria al Señor, gracias por los que están ahí pendientes, escuchando esta palabra del Señor, estamos bajo el tema, mi herencia no se cambia, ni se vende, gloria al Señor, oígame, hombres planificando la muerte del hombre de Dios, aleluya, no te dejes quitar la bendición, hermano, no te dejes quitar esa viña que Dios te dio como herencia, mire lo que dice la Biblia, gloria al Señor, Efesios capítulo 3, verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, Tito capítulo 3, verso 7, dice, para que justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, Salmo capítulo número 6, 1, verso 5, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre, gloria al Señor, aleluya, qué lindo es el Señor, que el Señor nos ha hecho nosotros coherederos con Cristo Jesús, gracias a esa misión, amén, a esa entrega de nuestro Salvador, tú tienes herencia, yo tengo herencia, por medio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, saludo, afectuoso, a mi tío Carrillo, José Carrillo, saludo, Dios te bendiga, gracias por estar en sintonía, Héctor Ramírez, bendiciones, hermano, saludo, Dios te bendiga, Héctor, gracias por estar en sintonía, escuchando este programa, gloria al Señor, evangelista, gloria al Señor, ángel Pizarro, ángel Pizarro, gloria al Señor, eso es así, aleluya, gloria al nombre del Señor, saludamos, aleluya, esa palabra, ha puesto Dios en nuestra boca, por eso no podemos cambiarla, eso es así, varón, gracias por estar escuchando, gloria a Dios, nos dice Él, eso es así, métele duro, gloria a Dios, aleluya, tranquilo, lo que el Señor nos da es lo que hablamos, gloria al Señor, dice Frankie Rodríguez, Dios te bendiga, pastor, amén, Dios te bendiga también, saludo desde Venezuela y Colombia, los colombianos que alaban y glorifican el nombre del Señor, manos arriba, adorando el nombre del Señor y los amigos de Venezuela, la gente hermosa de Venezuela, de México, gloria a Dios y los que más adelante se unen, porque esto se retransmite, amado, esta palabra, gloria a Dios, se retransmite, gloria a Dios, así que si tú la tienes ahí, estás ahí en vivo, gloria a Dios, guárdalo, comparte este video, comparte esta predicación con tus amigos, con el pastor, con la iglesia, con los hermanos en la fe, y dígale que la viña que Dios nos ha dado, ni se vende, ni se cambia, ni se negocia por nada, gloria al Señor, le vamos a dar cuenta a Dios por lo que Dios nos ha dado, gloria al nombre del Señor, en esta noche, voy a cerrar rápidamente, Nabot lo apedrearon, pobre hombre, fue muerto, la noticia llegó a Acap, le dijeron, mira, ya está resuelto el problema, toma posesión de la viña, porque ya Nabot está muerto, se levantó a Acap, tomó posesión de la viña, y ¿sabe qué? Entonces vino el juicio de Dios, por tomar lo ajeno, por planificar la muerte de un hombre de Dios, a Acap, el Señor le mandó un mensajito, un mensajazo, fuertísimo, a través del profeta Elía, y le dijo, ¿sabes qué, Acap? Dios te va a talar, Dios te va a sacar del medio a ti, y a tus hijos, y a tu mujer Jezabel, gloria al Señor, y ¿sabes qué? Donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí van a lamer los perros tu sangre, aleluya, gloria al nombre, que duro, ¿verdad que sí? Gloria al Señor, pero esto es palabra del Señor, déjalo, capítulo 21 de Primera de Reyes, la determinación de Dios contra el rey Acap, un rey que fue muy malo, muy perverso, idólatra, gloria al Señor, que su mujer planificó la muerte de un hombre de Dios. Así que en esta noche, gloria al Señor, no cambies la palabra, cuida la viña que Dios te dio. Aleluya, aleluya, esa salvación, guárdala, cuida ese ministerio, cuida ese ministerio, no negocies la palabra. Mira, si te invitan a una iglesia que quizás te sientas extraño, no te conviertas a ello, pero tú predicas la palabra, predícala, gloria a Dios, por alguna razón Dios te envía, porque hay cosas que Dios debe de enderezar en lugares donde ya no se predica esta palabra. Así que usted puede, gloria a Dios, conseguirnos a través de Facebook, usted pone Grisel Morales y Melvin Carrillo, ahí nos pueden conseguir, gloria a Dios, también a la página de Facebook de la iglesia, iglesia Pentecostal de Adoración, Jehová Giré, gloria al Señor, también nos pueden conseguir a través de la línea telefónica al 787-675-2528, estamos en la mejor disposición de poder llegar a su iglesia, así, 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 nuestra agenda nos permite, y el tiempo nos permite poder llegar a su iglesia, amados hermanos, y predicar la palabra del Señor como esté escrita. Así que, usted quiere más información de nuestra iglesia, Iglesia Pentecostal de Adoración, y al orden del culto de nuestro templo, gloria a Dios, también lo puede preguntar, enviarnos un mensaje de texto al 787-675-2528. Recuerde, mañana comienza campaña de jóvenes con el tema, no apaguéis el espíritu, mañana jueves, viernes y domingo desde las 6 y 30 de la tarde. Gloria al Señor, hermano, ha sido un privilegio y un gozo inmenso de que una vez más el Señor me permita poder traer palabra del Señor. Ya casi la hora no nos da, pero tenemos que sujetarnos, gloria al nombre del Señor, amor, porque el Señor es bueno. Ya la próxima semana estaremos nuevamente a esta misma hora, gloria a Dios, de 8 y 30 a 9 y 30 de la noche. Le pido al pueblo, dentro y fuera de Puerto Rico, que sigan orando por nosotros, amén. Hay mucha gente que yo no conozco, gloria a Dios, pero nos escuchan, gloria a Dios. Así que, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su respaldo. Siga orando por nosotros, aquí voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, toda la gloria y la honra es para ti siempre. Señor, te pido por la audiencia, aquellos amigos y hermanos que han estado en sintonía de este programa. Mira los mensajes que han entrado, amigos que necesitan. Te pido que la unción, el fuego de tu Espíritu Santo, sea restaurando en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús. Bendice a toda la audiencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gracias, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, amados y hermanos. Nos veremos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Gracias, que el Señor le bendiga grandemente.